Bien jóvenes, una vez más buenas tardes, continuamos con nuestro avance, a pesar de que la situación como siempre es muy delicada, complicada, pero a pesar de ello hay que colocar los ánimos adelante y seguiremos avanzando. Espero que se esté entendiendo todo el proceso de avance, no convendría hacer una clase simplemente de una conferencia, porque este es un procedimiento en el cual tenemos que nosotros analizar, no es simplemente un intercambio de criterios, de ideas, sino es un proceso en el cual yo tengo que demostrar a través de una serie de etapas la forma de cómo ir implementando una solución informática. ¿No es cierto? En ese entendido, seguimos bajo este método, podríamos decir así, de enseñanza, a través de una pantalla pequeña en la cual yo me encuentro, ¿no es cierto? Y la otra, pues en el fondo está como nuestra pizarra, en este caso sería lo que es el Word. Obviamente no tengo otra plataforma, hay veces el Word lo manejo con un formato algebraico en algunas expresiones, pero trato en lo posible de usarlo como una pizarra relativamente ágil para poder avanzar en nuestro contenido. Bien, continuando con las operaciones, pues voy a presentar acá una nueva operación de la clase número entero, que dice verificar, ¿no es cierto?, verificar si un número entero pertenece a la serie exponencial con base B como otro número entero. Hay que entenderlo primeramente, como siempre, ¿no es cierto?, hay que entenderlo primeramente, como siempre, ¿qué significa todo esto? Supongamos que el número entero, ¿no es cierto?, del cual vamos a trabajar sea 16, ya tenga ese valor cargado, y yo quiero encontrar si este 16 pertenece a una serie exponencial con base 2. Supongamos, supongamos, la base es otro número entero, pues tiene que ser un objeto, la pondré B, bueno, por la base, ¿no es cierto?, pero que esta base va a tener un número entero, y vamos a asumir que también este número entero, acompañando a lo que vamos a realizar, tiene 2, o sea, va a traer la base, ¿no?, la base 2. Entonces, la serie en la cual nosotros queremos ver si pertenece o no este número es esta serie, 2, la base 2, que viene de acá, 2 elevado a la 0 es 1, ¿no?, 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es con base 2, pero podemos verificar si este número también está en otra serie, igual exponencial, pero con base 3, acá sería con base 3, 3 a la 0, 1, 3 a la 1, 3, 3 a la 2, y ahí vamos, ¿no? No sé si a alguien se le ha presentado en los grupos de WhatsApp, la forma en que podemos ir contagiando, ¿no es cierto?, inclusive con esta pandemia, es esta exponencial, ¿no? O sea, una persona contagia 3, 3 personas contagian, ya somos 9, estas 9 contagian, somos 27, 27 contagian, somos 81, 81 contagian, somos 243, y así sucesivamente. Bueno, bueno, sin crear polémica ni pánico en esto, los exponenciales pueden estar en muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, si, ¿cómo podemos decir si este número pertenece a esta serie? Tenemos que encontrar los términos, ¿no? Y una vez que encontremos, por ejemplo, aquí está el 16 que estamos buscando, la marcaré, y podemos decir que es true, ah, yo tengo que ir generando esta serie hasta que lo encuentre. Hasta que lo encuentre. Pero, ¿qué pasa si es otro valor numérico? Como, por ejemplo, n20, ¿no? En la misma serie, por favor, ¿no? ¿Qué tal si quiero buscar 20 acá? Y 20 no existe. Ah, entonces, me tengo que detener cuando también este término, en algún momento dado el término, sea mayor que el que estoy buscando, en este caso, que 20, ¿no? ¿No? Pues, ¿por qué? Porque ya es imposible que encontremos ese término, si está o no está en esta serie. Así podemos hacer, como este número, verificar si está en esta serie, ¿no es cierto? O verificar en esta otra serie, o en cualquier otra serie, pero controlando siempre los parámetros que se va a tener. En este caso, la base, la base que puede ir cambiando también. Son dos objetos que entran en acción. Nuestra chispa, ¿no es cierto? Pues, tendríamos que hacer un proceso repetitivo, encontrar el término con la base b.n, ¿cómo se maneja este valor? b.n, ¿no es cierto? Y la secuencia, ¿cuál es la secuencia? La secuencia 0, 1, 2, 1. Una vez que encontramos el término, preguntamos, ¿es igual a n? Para que termine, así, lo encontró. O el término es mayor que n, para que también se pare. Y una vez que se detiene, o sea, va encontrando, encontrando, y si es que es igual, se detiene por esta condición. Decimos, entonces, es true, ¿no? Si el término es igual a n, lo decimos, salió por acá, true. Y si no salió por acá, que si salió por acá, va a dar false. Nuestra caja negra, ¿no es cierto? Pues, la entrada tenemos b, es otro objeto, ¿no? Por favor, un objeto que vaya a amar tiene esta n, ¿no? Y necesito de otro objeto, que en este caso va a ser el objeto b. Por lo tanto, la caja negra, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos una entrada de un objeto b, por favor, se maneja de esa forma. En el anterior creo que no la manejamos así, en un ejemplo anterior. La salida sigue siendo un valor simple, como true o false, ¿no? Si este número pertenece o no pertenece a esta serie, sí o no, ¿no? Por lo tanto, es una función, el proceso es una función, y le damos un nombre, verificar si pertenece a la serie exponencial, ¿no? La lógica, el tercer paso es la lógica, ¿no? Estamos usando el pseudocódigo. Pues, de acuerdo a nuestra chispa, valga el término, aquí y así, ¿no? Entonces, vamos a tener una secuencia de i, por favor, esta i mayúscula es la misma que la minúscula, es por cuestión de word, por si acaso, ¿no? Entonces, en menos uno, y aquí al entrar al ciclo menos uno más uno, cero, ¿ah? ¿Por qué? Porque necesitamos una secuencia de cero, a partir de cero. Cero, uno, y ahí vamos, ¿no? Entonces, una progresión de oro. El término se encuentra b.n, ah, es de acuerdo a esta base, dos, ¿no es cierto?, la base, dos está en b.n, dos elevado a la cero, ¿no? Es el término. Y preguntamos si este término es igual o es mayor. Y si no es así, seguimos incrementando, seguimos repitiendo hasta que se dé esta condición o esta condición. Al final del ciclo, cuando sale, si salió por esta condición es true, y si no, quiere decir que salió por esta condición es false, ¿no? Entonces, esto lo implementamos, por favor, en el lenguaje de programación. Cargamos entonces nuestro, o activamos nuestro lenguaje de programación, les recuerdo, está acá, ¿no? ¿Qué es esto? Por si acaso, esta es la clase número entero, ¿no? Y la última operación que hemos implementado ha sido esta de acá, ¿no? Verificar primo uno, ¿no? Todas sus acciones y al final. Bueno, ¿qué hacemos? Implementamos entonces, como siempre, public, ¿no es cierto?, trabajando ya función, es una función que se llama verif, pertenece, ¿no es cierto?, a la serie. Así lo, creo que lo pusimos así. A ver, que sea coherente con nuestra teoría. Dice, verif per serie. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como entrada, o como parámetro, una B, as, n, ent. Por si acaso, es un objeto de la clase entera, ¿no? Es otro objeto. Y esto es un boleado. A ver si. Tenemos variables, de im, ¿no es cierto? A ver qué variable, i, que es una secuencia, as, integer, ¿no es cierto? Después, ¿qué más tenemos? Ah, el término, el término también es un entero, ¿no? Lo estamos manejando como t, ¿no es cierto? Creo que no hay más, ¿no? Entonces dice, recordando un poquito la lógica, bueno, por cuestión de tiempo, por favor, a ver, recordemos. Recordemos la lógica a manera rápida. i es igual a 1, repetir, encuentre el término, bueno, ya tenemos una idea y vámonos acá. Bueno, se hace un poquito complicado en este, en este de la imagen del video, ¿no es cierto? Se hace complicado dividir la pantalla. Por lo tanto, dice, i es igual a menos 1. Tengo que ajustar el teclado, disculpen. Ahora sí, es igual a menos 1. Y luego dice, repetir, aquí es do, ¿no es cierto? i es igual a i más 1. Y encontramos el término en t, ¿no? Lo hemos llamado t, es igual a b punto n, ¿no es cierto? El punto n elevado, elevado a lo que es la secuencia i. Y si este término, ¿no es cierto? Es igual, dice, hasta que el término, ahora necesitamos aquí paréntesis, hasta que el término sea igual a n, ¿no es cierto? Bueno, más debería de ser n minúscula, no más. O, ¿no es cierto? Utilizamos el or, o hasta que el término sea mayor que n, ¿no? Y retornamos acá, return directamente, ¿no es cierto? Si el término salió por igual a n. Ahí va a devolver true o false, ¿no es cierto? Listo. Ya está implementado. Entonces, necesitamos para esta operación dos objetos. Un objeto que active, ¿no es cierto? Y otro objeto que tiene que venir como la base. Entonces, vamos a trabajar con dos objetos, ¿no? Ya hemos hecho una operación anterior, y aquí vamos a hacer lo mismo. Nos vamos entonces a lo que es la ventana. Ya tenemos dos números enteros. Vamos a activar la operación con n1, y el parámetro que va a ir va a ser n2, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos el cargado de esto, ya podemos cargar. Aquí vamos a cargar, por ejemplo, según el ejemplo, 20, ¿no es cierto? O 16, y aquí cargaremos dos. Bueno, y para la llamada, pues, el resultado es un booleano, como siempre saldrá en textbox 2, acá. Creo que no necesitamos más componentes. Esto es para cargar ambos objetos, ¿no? Y el resultado va a estar acá. Entonces, simplemente necesito un ítem para activar el proceso. Este se llama verif serie, ¿no? O verificar si pertenece a la serie, ¿no? A la serie exponencial, o sea, no, no. Entonces, decimos click, ¿no? En textbox 2, otra vez, va a estar el resultado, como las anteriores, punto text, va a ser igual a lo que es n1 punto. Ah, está activando el objeto número 1. ¿No es cierto? N1 punto. Entonces, para este n1 que va a tener su valor o su propiedad, se va a realizar la operación. N1 punto. Verif. ¿Dónde está? Verif. No aparece. Entonces, vamos a ver qué pasa. Decíamos entonces, ¿no es cierto? Hacemos la llamada n1 punto. Verif. Pertenece a la serie, ¿no? Y enviamos n2. Así de esa forma. Listo. Se supone que previo a esta llamada, tanto n1 como n2 tienen que tener cargados sus valores. Vamos haciendo coser. Cosiendo el proceso, cargamos primeramente 16, ¿no es cierto? Ok. An1. Cargar. Ya tengo 16. Si quiero, puedo verificar si en verdad está. Sí. Cargaremos al segundo objeto 2. Cargar. No tengo descargar ahí, lamentablemente. Todavía. Pero no importa. Y digo, verificar si 16 está en esa serie. Entonces. Ah, verdad. Verdad. ¿No es cierto? Entonces está muy bien. Probaré con 20. ¿No? Voy a cargar de vuelta n1. 20. Ahora voy a verificar si 20 está en la serie de n2. Bueno, n2 ya está cargado con 2. No es necesario volverla a cargar. Entonces verifico otra vez. ¿No es cierto? Si 20 está en la serie y me dice que es falso. Excelente. ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, como ustedes pueden ver. Como ustedes pueden ver. No hay ningún problema. Otra vez estamos trabajando con dos objetos. Si miramos este proceso, el encabezado. Bueno, acá. Entonces yo digo. Ah, un objeto siempre activa esto. ¿No es cierto? Una operación. Y como parámetro viene. Si es nent. Es otro objeto. Es otro objeto. ¿No? Y la caja negra. Que en la cual hemos utilizado. Por favor. Cuando viene objeto. Siempre vamos a utilizar unas llavecitas. Porque si no vienen las llavecitas. Quiere decir que es una variable simple. Que también puede venir. Como un parámetro. Jóvenes. Esa es otra operación. Y después de esto. Vamos a, por favor. Tienen que estar atentos a la página. Vamos a dar un práctico. El resto de algunas operaciones. Que ustedes tienen que ir trabajando. Y realizando de números enteros. Es la primera parte. De números enteros. Entonces vamos a entrar a la segunda parte. Seguramente mañana. Así que hay que estar atentos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Muy bien. Buenas.